En este vídeo vamos a ver cómo el Barça ya tiene el precio de una de las perlas del mercado de fichajes. Por otro lado hablaremos del interés de uno de los grandes de Europa por un canterano culé y el análisis de la situación del Barcelona que ha hecho Samuel Eto'o. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo como siempre con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar concretamente del interés del Milán por una promesa del Barcelona. El Milán sigue trabajando en la planificación de su plantilla de cara al futuro teniendo en cuenta que su complicada situación económica le dificulta la posibilidad de poder competir con el resto de grandes equipos de Europa por futbolistas más contrastados a nivel mundial. El proyecto actual del conjunto rossonero tiene como objetivo incorporar jóvenes talentos que puedan ofrecer soluciones en el corto plazo y que puedan convertirse en estrellas del club en el futuro para volver a colocarlo en la cima o para poder hacer caja con ventas a clubes importantes del viejo continente. Uno de los nuevos apuntados en la agenda de Paolo Maldini es Alex Collado quien no está jugando debido a que no está inscrito ante la liga y no entra en los planes del Barcelona de cara a las próximas temporadas. La intención es hacer un movimiento parecido al que realizaron por Brahim Díaz quien no entraba en los planes del Real Madrid en su momento. La intención es pedir una cesión, una primera temporada para poder valorar su capacidad de impactar en el equipo y después del primer acuerdo pedir una segunda temporada préstamo pero con una opción a compra para poder cerrar la incorporación. Mundo Deportivo ha confirmado el interés del Milan en Alex Collado quien no ha terminado de consolidarse en el primer equipo del conjunto azulgrana para el mercado de fichajes invernal pensando en potenciar al equipo de cara a la pelea por el título de la Serie A italiana aprovechando el bajo nivel de la Juventus de Turín y las dudas que tiene el Inter de Milan debido al cambio de entrenador. La decisión final la tendrá el jugador debido a que a menos que pase algo extraño sigue sin entrar en los planes de Ronald Koeman. Esto en lo que tiene que ver con las posibles salidas de cara al próximo mercado de fichajes en lo que se refiere a posibles compras. Tenemos ya el precio de una de las perlas del mercado que interesa al FC Barcelona. El Barcelona vive una peligrosa crisis económica que le deja en una situación de poco optimismo y mucho trabajo y con este panorama tal y como lo reconoció Rafa Yuste es improbable que los azulgranas puedan conseguir fichajes importantes a pesar de los beneficios obtenidos en el verano pasado. Tomando en cuenta de que si se sigue aumentando la masa salarial ese porcentaje se restará en el límite del año que viene y la situación puede ser incluso peor. Al mismo tiempo conociendo todo esto el Barça entiende que con la crisis deportiva por la que atraviesa el equipo y el delicado inicio de temporada son necesarios los refuerzos. De momento el club no ha conseguido un equilibrio y es por ello que desde las oficinas se mantienen alertas a todas las opciones que hay en el mercado. Luis Díaz es una de las alternativas que ha sonado para reforzar al Barcelona pero su valor de mercado excede cualquier posibilidad que tendría el conjunto azulgrana. Según el diario Abola el jugador de Loporto ha sido tasado en nada más y nada menos que 80 millones de euros. El cafetero ha sonado en los últimos meses como una opción para reforzar la medular del conjunto dirigido por Ronald Koeman pero su precio de traspaso es inasumible. El Porto en cualquier caso quiere cubrirse las espaldas porque a pesar de que tiene contrato hasta 2024 Luis Díaz ha maravillado a media Europa y ya son varios los clubes además del Barça que han mostrado interés. El jugador sin lugar a dudas sería un refuerzo inmejorable por su gran trabajo en el centro del campo y capacidad para ayudar en tareas defensivas. No obstante el Barça tiene competidores muy importantes que además de todo cuentan con una buena salud económica que les permitiría pagar los 80 millones que pide el cuadro de los dragones siendo los casos del Bayern de Múnich y el Chelsea. En las últimas semanas se ha confirmado que los azulgranas tienen a dos jugadores fijos como posibles objetivos del mercado de fichajes invernal. Raheem Sterling o Dani Olmo. Ambos les gustaría recalar en el Camp Nou pero como comentábamos antes el hecho de que el Barça exceda el límite salarial condiciona todas las opciones para el club que tendría que aferrarse a la regla 1 a 4 para inscribir a algún jugador recordando que por cada 4 euros ahorrados se podrá usar uno para inscribir. Por tanto este es el precio que ha puesto el Porto por Luis Díaz. 80 millones de euros. Vamos a ver ahora chicos que análisis hace de la situación actual del Barcelona uno de los históricos del club culé Samuel Eto'o. El FC Barcelona ha comenzado la temporada de una manera muy irregular y pagando las consecuencias de la salida de Leo Messi del club. Los azulgranas siguen sin conseguir un equilibrio ofensivo ni defensivo y ya no está la pulga para maquillar las actuaciones del equipo con festivales de goles. El Barça se encuentra en una situación muy delicada que no ha pasado desapercibida para nadie. Los culés no han conseguido despegar y han dejado a la luz todas sus carencias quedándose por detrás de sus rivales directos tanto en Liga como en Champions. En el campeonato doméstico están en la novena posición y han sumado 4 pinchazos, una derrota y 3 empates, mientras que en la máxima competición a nivel de clubes acumulan 2 derrotas y 0 puntos en la clasificación. Samuel Eto'o ha sido uno de los que se ha pronunciado al respecto durante el Festival de los Sport y Trento en el que aprovechó para analizar la situación de los culés y resumió en gran parte el sentimiento que tiene todo el barcelonismo con respecto al momento que vive el Barça. Lo dijo así, últimamente el Barcelona me viene haciendo sufrir tiempos duros para los que le queremos, destacó el camerunés. A Eto'o le preocupa que los azulgrana no puedan superar la fase de grupos de la Champions League recordando que han perdido sus dos enfrentamientos con goleadas vergonzosas primero ante el Bayern de Múnich 0-3 y después ante el Benfica 3-0. Sería difícil de aceptar la eliminación del grupo de la Champions League, todavía espero que no pase, así lo dijo Eto'o. El próximo 24 de octubre se disputará el primer clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid de la temporada en el Camp Nou. Será la primera visita de los madridistas en la era post-Messi, pero es un factor que no considera importante. Toy dijo la afición, no irá a ver a Messi o Cristiano, lo que importa es que gane el equipo de tu corazón, quien además calificó el choque entre los gigantes de España como el mejor partido. Lo dijo así, los que lo jugamos sabemos que es el partido más bonito del mundo. Jugué finales de la Champions League, pero puedo decir que el clásico es único, no hay ninguno. Por tanto, estas son las noticias del Barça, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de ellas y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!